El siguiente programa puede ser visto por el público familiar, apto para todas las edades, puede contener escenas de sexo o violencia, se recomienda ver en compañía de adultos responsables, contiene lengua de señas. Con el patrocinio de Distrito Do Medical S.A. Muy buenas tardes, María del Pilar Díaz y Sofi Plaza les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias y estos son nuestros titulares. Escándalo en la policía del Cauca. Dos suboficiales y tres patrulleros fueron capturados por el CTI por su supuesta responsabilidad en la tortura y homicidio de un joven. Investigación por muerte. Un comunero del pueblo Nasa murió en medio de enfrentamientos entre indígenas y fuerza pública en una de las haciendas tomadas por los nativos. Restitución de tierras. A esta hora avanza un homenaje a la memoria de las víctimas que dejó la masacre de Trujillo. Tras la renuncia de Óscar Pardo, los duros cuestionamientos que habrían motivado la salida del gerente de EMCALI. Emotivo acto. Tal como fue su voluntad, fueron lanzadas al Pacífico colombiano las cenizas del gestor cultural y padre del Petronio Álvarez, Germán Patiño. En deportes, Purito Rodríguez le arrebató el título de la vuelta al País Vasco a los colombianos Sergio Henao y Nairo Quintana. Cosecha de goles colombianos en México. Ante Medellín en el Atanasio Girardot Deportivo Cali, intentará retomar la senda del triunfo esta noche. Y una visita a la casa de la pequeña futbolista Isabela López, integrante del equipo infantil que obtuvo el subtítulo durante un torneo en Barcelona. Al cierre, el estreno de un cortometraje infantil. Y el festival gótico que se cumple en Cali, noticiero más pacífico donde la región es noticia. Cinco miembros activos de la Policía Cauca fueron capturados por su presunta responsabilidad en la tortura y homicidio de un joven. Entre los detenidos figuran dos suboficiales de la institución. Carlos Andrés Gómez con los detalles. Son cinco los policías capturados, involucrados en el supuesto maltrato físico y asesinato de un hombre en Puerto Tejada, Cauca. Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2014, cuando los uniformados atendieron el llamado de la comunidad por una riña. Al parecer fue golpeado por estos funcionarios y a raíz de esos golpes se generó su muerte. Los dos suboficiales y tres patrulleros condujeron al presunto agresor identificado como Yesid Valenzuela de 27 años hasta la estación de policía donde murió. Donde hace presencia la Policía Nacional y al parecer al retener a esta persona se enfrenta a algunos funcionarios de la Policía Nacional. Y hay algunas acciones de agresión física que al parecer fue excesiva y ocasiona la muerte de este ciudadano. Entonces se van a imputar cargos de tortura y homicidio. El operativo de la Fiscalía y la Policía permitió la captura de los cinco implicados. Esta tarde se realizarán las audiencias previas de los uniformados en el Palacio de Justicia de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. En el norte del Cauca las autoridades investigan la confusa muerte de un comunero indígena en medio de enfrentamientos entre integrantes de la comunidad NASA y la fuerza pública. El director de la Policía y el ministro del Interior se refirieron al caso. La muerte de Guillermo Paví se produjo en la hacienda La Emperatriz en Caloto, donde al parecer hubo enfrentamientos con la policía. En la toma que se mantiene en ese lugar por parte de grupos indígenas desde hace ya varias semanas. El director nacional de la Policía, General Rodolfo Palomino, aseguró que el caso está siendo investigado. Se tiene que indagar y se tiene que investigar y en este momento se está gestionando para que se produzca lo más pronto posible la necropsia, que es lo que nos irá a dar los indicios para saber qué pudo haber causado esta herida. El alto mando policial señaló que se revisarán varios videos que tiene como pruebas de lo que realmente ocurrió en esa zona. Más allá de poder conocer yo el contenido de esos videos, lo importante es que lo conozca la fiscalía y que lo tenga como elemento de prueba para poder evidenciar, conocer y clarificar las circunstancias en que se produjo esta lamentable muerte. Por su parte, el ministro del Interior lamentó el hecho e hizo un llamado a los indígenas para que se eviten más confrontaciones. Una vida humana que no tenía por qué haberse perdido en este conflicto, eso nos debe convocar a todos a redoblar esfuerzos y encontrar una salida, una salida razonable. A esta hora, el cuerpo del indígena permanece en medicina legal en Santander de Quilichao. En Trujillo se cumple a esta hora un homenaje a la memoria de las víctimas que dejaron los hechos que se conocieron como la masacre de Trujillo. Rubén Goyes se encuentra en el lugar. Rubén, buenas tardes y adelante. Hola, compañeras, ¿qué tal? Yo las saludo desde el municipio de Trujillo, en el centro del Valle, donde se lleva a cabo la entrega de varios títulos de restitución de tierras a varios beneficiarios en el centro del departamento. De acuerdo con las autoridades, son más de 100 títulos que han sido entregados a varios beneficiarios. Hablamos con uno de ellos. Esperamos que ese apoyo sea todo completo, parejo, para todos los desplazados y las víctimas, porque es muy duro uno saber que uno es desplazado y saber que uno es martinado también. Por el Estado, por las entidades que manejan el pueblo. Esta es toda la información que se registra desde el municipio de Trujillo. Espera la ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 8 y 30 de la noche, en el noticiero más pacífico. Informó Rubén Goyes, donde la región es noticia. Gracias, Rubén. También en el centro del Valle, la policía desmanteló una banda delincuencial dedicada al microtráfico y la extorsión. Siete personas fueron capturadas durante el operativo. Este es el momento en el que las autoridades capturan los integrantes de la banda San Francisco, dedicada a la distribución de sustancias psicoactivas en Tuluá. Tras un operativo y más de 100 miembros de la policía, se realizaron allanamientos que permitieron la captura de siete personas y tres menores de 16 y 17 años. Según las autoridades, esta banda utilizaba menores para la distribución de los alucinógenos. En el operativo fueron capturados Harvey Antonio García, alias El Cojo, Luis Guillermo Cárdenas, alias Gillo, Jonathan Barbosa, alias Enano. Se dedicaban tanto al tráfico local de estupefacientes como también estamos haciendo las investigaciones sobre algunos homicidios que estaba cometiendo por parte de esta organización. En los allanamientos fueron incautadas tres armas de fuego, una escopeta calibre 20, un revólver y una pistola, una granada, 10 libras de marihuana, 200 dosis de bazuco que fueron dejadas a disposición de la fiscalía. Un editor del noticiero regional Noticinco murió luego de ser arrollado por una tractomula cuando regresaba a su casa en Jumbo a bordo de una motocicleta. Tras el percance, el conductor del vehículo huyó del lugar. Él era Víctor Valdés, quien hasta hace cinco meses fue editor de Noticinco y quien se desempeñaba actualmente como graficador en ese mismo medio de comunicación. Anoche, mientras se desplazaba en su motocicleta, hacia su vivienda ubicada en el barrio Brisas de los Álamos, fue arrollado por una tractomula. Yo dejaba el cargo archivo, lo capacité y pues rápidamente con sus capacidades y su talento se ganó el puesto. A lo largo de todos esos diez años pues deja un recuerdo grande. La familia de Víctor Valdés pide que el caso sea investigado y que no quede en la impunidad, ya que el conductor que lo arrolló huyó del lugar. Sus compañeros lo recuerdan como un gran trabajador. Un muchacho muy alegre, muy alegre, bastante extrovertido, se podía hablar con él, era un muchacho también muy sincero. Este joven empleado deja un hijo de siete años de edad. Expresamos nuestras condolencias con nuestros compañeros del noticiero regional Noticinco y con sus familiares. Tras el histórico encuentro entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro en Panamá, dos académicos de la ciudad analizaron el significado de este acercamiento. Andrés Díaz con el informe. Para el profesor cubano, Pedro Pablo Aguilera, que vive hace más de 20 años en Cali, el encuentro entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro es un gran paso para ambas naciones. Sin embargo, advierte que la normalización de las relaciones no será una tarea fácil. Para muchos cubanos esto es como la caída del muro de Berlín. La historia cambia, aunque no van a cambiar de manera inmediata. Desde 1956 no se va a un encuentro diplomático de este tipo entre ambas naciones. Es por esto que el analista político Jaime Perea considera que el histórico acercamiento debe ser un ejemplo para todos los países en la región. La política norteamericana tiene que cambiar también porque ya aparece una política de dinosaurios cuando la guerra fría hace muchos años que terminó y sigue con un bloqueo que no solamente es inhumano, sino que también pierde el interés y el impacto. Un gesto que fue reconocido por el propio secretario de la ONU, Ban Ki-moon, al momento de inaugurar la cumbre. Nuestros individuos han tenido muestras históricas de compromiso como lo vemos en esta sala. Es la primera vez que todos los 35 estados miembros están participando en la cumbre de las Américas. Uno de los principales desafíos que tienen ambos países de economías tan desiguales es lograr concretar en hecho lo que hasta ahora son manifestaciones y aproximaciones de sus dignatarios. Va a tener un impacto muy positivo por el flujo de dinero, van a ser millones de millones, solamente por el concepto de turismo. Tanto analistas como académicos saludan este paso en la diplomacia latinoamericana que de seguro le dará un nuevo impulso al espíritu de la Organización de Estados Americanos. Tras la renuncia del gerente de Mkali, Oscar Pardo, son varias las investigaciones que deberá enfrentar el exfuncionario por supuestas irregularidades en los procesos de contratación que adelantó. Uno de los escándalos más recordados fue el ingreso irregular de una persona a las instalaciones de la empresa que se identificó con la cédula de un suboficial asesinado por la FARC y que evidenció un contrato que en Cali había firmado con la empresa consultora Baliza por 5.500 millones de pesos. En su momento muchos líderes sociales, entre ellos el exgobernador Gustavo Álvarez García Zaval, cuestionaron el millonario contrato. Cuando uno dentro del contrato tiene que incluir a una persona que murió en combate hace ocho años, como si estuviera viva y fuese quien estuviera realizando parte de ese contrato, pues todos los que participaron en él tienen responsabilidad y deben o poner la cara o renunciar. Desde el Consejo Caleño también se escucharon varias críticas. Si la empresa en los componentes de energía, en los componentes de agua y telecomunicaciones estamos perdiendo recursos, no podemos entonces nosotros derrochar económicamente la poca plata que tienen las empresas municipales en asesorías de externos, muchos de ellos que vienen empresas desde Bogotá. Para Jorge Iván Vélez, presidente de Sintra en Cali, una de las causas de la salida de Pardo fueron los bajos indicadores que hoy presenta la empresa. Pérdidas en acueducto por el 56.25%, en energía los indicadores de pérdidas estamos por el mismo orden. No se prevé que exista un plan estratégico en la generación de energía, en telecomunicaciones los indicadores de instalación, de reparación están en la tendencia a la alza. Pero otra cosa piensa Oscar Pardo, quien a partir de la fecha regresa a sus labores académicas con la Universidad de los Andes. Contamos todo un modelo de abastecimiento estratégico, porque una de las cosas que encontramos muy débiles es el tema contractual y de contratación. Lo que quisimos es que se generara una confianza y una transparencia, porque eso, entre más proveedores existan mucho más competitividad en precios. Por ahora, Germán Marín Zafra asumió la gerencia de forma provisional. El funcionario aseguró que la única forma para que la empresa continúe siendo el patrimonio de los caleños es mantener su condición de activo público y de la nación. Y la siguiente es una mención comercial. Vuela con el internet ilimitado para tu hogar de Movistar a una velocidad de navegación hasta de 15 megas. Adquiere internet ilimitado para tu hogar de Movistar, más telefonía nacional ilimitada y recibe 2 megas adicionales por dos meses. Llama ya al 018-930-930. Hacemos una pausa para comerciales, pero al regresar, Jaime Orlando Dinas con toda la información deportiva desde España. Ya volvemos. Ven a tu hogar este fin de semana y aprovecha nuestros precios increíbles en mesas de comedor, poltronas, sofás, sofá, camas, sillas auxiliares y muchos productos más para que llenes de diseño todos tus espacios. Tu hogar, diseño para todos. Cuando te quedas sin datos, tu celular muere y tú también, pero tu prepago Movistar no te deja morir porque te da internet gratis sin tocar tu saldo por recargas desde 10 mil pesos. Recarga ya, Movistar. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co. Hoy Cali cuenta con la mayor inversión en educación de los últimos 20 años y a través del proyecto de educación digital para todos, TITA mejora la calidad educativa, fortaleciendo el uso de las nuevas tecnologías en estudiantes, docentes y directivos de instituciones públicas. Yo era una de las que estaba esperando el proyecto hace mucho tiempo y con los estudiantes todo el tiempo decíamos ya, ya llega TITA. Es un proyecto que nos está ayudando mucho a nosotros los estudiantes porque pues podemos estudiar mejor. La alcaldía de Cali ha entregado más de 60 mil portátiles y tabletas y capacitado en educación digital a más de 1300 docentes. Yo sentía antes miedo, pero ante todo este revolcón de las nuevas tecnologías y que los muchachos han sido un poco comprensibles con nosotros, pues estoy feliz. Más de 50 mil estudiantes de instituciones públicas se han beneficiado del programa TITA, estrategia de la administración municipal a través de la cual Cali vive una revolución educativa. Construyendo hoy, la Cali del mañana. Encuentra ahora los nuevos sachets de acondicionador y champú sin sal de Dove por solo 500 pesos. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira, PBX 518-3000, extensiones 242 y 528 o en la página web www.usc.edu.co. ¡Inscríbete ya! Encuentra ahora los nuevos sachets de acondicionador y champú sin sal de Dove por solo 500 pesos. Certifíquese como auxiliar en enfermería con los mejores. Especialícese en cuidados intensivos, unidad quirúrgica y salud ocupacional. Certificados por Icontec en ISO 9001 en las normas NTC 5555-5663, PBX 485-2402. Como entidad promotora de salud EPS, nos preocupamos por que usted quede en las mejores manos. Por eso contratamos a las IPS de mayor prestigio a nivel nacional, para que pueda acceder a servicios de salud con calidad. Detalles en este bloque de deportes de más pacífico de la muy buena actuación del protagonismo de los colombianos en la última etapa de la vuelta del país vasco. El colombiano Sergio Luis Henao consiguió el subcampeonato en la vuelta al país vasco tras la disputa de la sexta y última etapa en una contrarreloj de 18.3 kilómetros en Aya. El escarabajo antioqueño entró de cuarto en la etapa final a 7 segundos del ganador, el holandés Tom Dumoulin, que hizo un tiempo de 28 minutos 46 segundos. La fiesta que estaba servida para que fuera ganada por Sergio Luis Henao, en su caso en una remontada de Nairo Quintana, al final tuvo sello español con Joaquín Purito Rodríguez del Catusha, quien entró de segundo en la etapa con un tiempo de 28 minutos 50 segundos, lo que le permitió sacarle 13 segundos al antioqueño Henao en la general y alzarse con el triunfo de la vuelta. El logro obtenido por Henao se convierte en un gran reconocimiento para el ciclista, quien recientemente se había incorporado al Sky luego de una lesión que puso en riesgo la continuidad de su carrera como ciclista. Mientras que el boyacense Nairo Quintana, quien recientemente se alzó con el título de la Tirreno Adriático, tuvo una sobresaliente actuación. En la general quedó en el cuarto lugar a 38 segundos del campeón Purito Rodríguez, quien hizo un tiempo de 21 horas 49 minutos 38 segundos. Las próximas carreras en las que se tendrá presencia de los escarabajos será Lieja, el Tour de Romandía, que sirve de antesala a lo que se verá en el Giro de Italia. Jugadores colombianos que colocan el sello Made in Colombia en el exterior, en esta oportunidad fue en el Balompié Azteca. Y con la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales en la avenida Estación 4N61, colombianos en el exterior. En México fue bastante grande la cosecha de goles colombianos. Dairo Moreno anotó en la derrota de su equipo Los Cholos 2 a 1 con el Querétaro. El gol del colombiano nace en una jugada colectiva de su equipo por la banda izquierda y que culminó ganándole la espalda al defensa rival y sin preocupación marcó el 1 por 1 parcial. Por su parte, Leiton Jiménez marcó en el empate 1 a 1 de su equipo el Veracruz con el Morelia. El colombiano anota de cabeza luego de un cobro de tiro de esquina, donde logra levantarse más alto que sus rivales y así rematar de cabeza enviando el esférico al fondo del arco. Mientras que Andrés Rentería anotó doblete en la victoria de su equipo el Santos 4-3 sobre el Chiapas. El jugador de la selección Colombia anotó el segundo y el tercero del Santos. En este mismo encuentro, Andrés Andrade anotó el segundo del Chiapas, mientras que Franco Arizala marcó el tercer gol. En el Estadio Atanasio Girardot, esta noche, el Deportivo Cali se enfrentará al Deportivo Independiente Medellín. El equipo de Fernando Castro espera recuperar el camino del triunfo. Con la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales, la previa Medellín Deportivo Cali. Esta noche, Deportivo Cali visita en el Estadio Atanasio Girardot del Independiente Medellín, actual líder de la Liga Águila con 29 puntos. El conjunto azucarero buscará a domicilio recuperar los puntos perdidos en casa ante Envigado y Cortulua. Para este encuentro, los verdiblancos tendrán que volver a la senda del triunfo y encarrilar de nuevo al gol a sus delanteros Harold Preciado, Miguel Ángel Murillo y Santos Borré, quienes no se reportaron en las últimas fechas. También los azucareros presentarán cambios debido a que las lesiones se han hecho presintes. Harrison Canchimbo, Luis Miguel Orejuela y Víctor Giraldo no podrán estar en el partido, al igual que Gerson Candelo, quien sigue incapacitado. Mientras que Andrés Felipe Roa podrá volver a ser inicialista junto a David Mendieta. La niña Isabela López fue una de las integrantes de la delegación de Cali y del Valle del Caguay que nos representó en territorio español en el torneo internacional infantil que se llevó a cabo en Barcelona. Más Pacífico estuvo con ella. Con la maleta cargada de nuevas experiencias, sueños e ilusiones volvió a su casa Isabela López, la delantera de nueve años que con sus goles se robó el cariño de todos los caleños luego de obtener junto con su equipo el subcampeonato del torneo Barcelona Premier Cup. Una de las cosas difíciles que vivió Isabela durante el certamen fue ser la única niña del torneo. Ellos a veces me molestaban. Yo no me asusté pues porque primero yo estoy acostumbrada. También tuvo que enfrentar rivales mayores que ella, por eso cree que no pudo ganar en la final. Y en los partidos eran unos niños de nueve, diez años y que entrenaba cada seis horas diarias. En su estadía en España, la caleña pisó por primera vez el Camp Nou en el que sueña con jugar algún día. No imaginé a mí jugando con mis compañeros ahí. Porque ahí fue la tierra que pisó Messi, Neymar. Hasta un amuleto del Barcelona la acompañará de ahora en adelante en su carrera futbolística. Que uno elegía a un jugador y que parecía a la moneda. Digamos yo elegía a Neymar y tengo la moneda. La pequeña delantera seguirá de nuevo con los entrenamientos que le permitan hacer un buen papel en los próximos torneos de la Univalle con el anhelo de llegar a la selección departamental. Por el momento seguirá disfrutando de la compañía de Mía, su hermanita, quien desde ella también muestra su amor por el fútbol. En la emisión de la tarde-noche, detalles de lo que ha sido el desarrollo de este compromiso de la fecha 31 del fútbol español aquí en Sevilla, entre el conjunto donde está el colombiano Carlos Baca y el Barcelona de Lionel Messi y Neymar. Continúen con la más completa información del mejor noticiero del suroccidente colombiano, más pacífico. Ven a Tugó este fin de semana y aprovecha nuestros precios increíbles en mesas de comedor, poltronas, sofás, sofá, camas, sillas auxiliares y muchos productos más para que llenes de diseño todos tus espacios. Tugó, diseño para todos. Por primera vez en la historia, 900 mil caleños de estratos 1 y 2 recibirán gratis el mínimo vital de agua potable. Cada mes, las familias recibirán 6 mil litros de agua para atender sus necesidades básicas. Con el mínimo vital de agua, Cali es una ciudad de inclusión y oportunidades. Construyendo hoy, la Cali del mañana. Hay gente con ganas de aprender, como Miguel, que siempre tuvo el oficio en la sangre, igual que el fútbol. Ahora, además de ser un maestro para el trabajo, también es un maestro para el balón. Y juega en la liga Argos Futsal. En la construcción como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Argos, luz verde. Argos, luz verde. ¡Gracias! ¡Gracias! Como entidad promotora de salud EPS, nos preocupamos por que usted quede en las mejores manos. Por eso contratamos a las EPS de mayor prestigio a nivel nacional, para que pueda acceder a servicios de salud con calidad. Vigilado Super Salud. La Asociación de Minuteros de Colombia, Somicol, sigue trabajando con la intención de llegar a aquellas personas que adelantan proyectos de emprendimiento. El próximo lunes haremos presencia en la ciudad de Cali y en la ciudad de Popayán, sin caries para los minuteros, para el minutero final, con minutos de 40 pesos. El lunes tenemos en la ciudad de Cali y en la ciudad de Popayán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para ello han dispuesto dos puntos claves. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Cali, en la carrera 24, 7 a 50, San Nicolás. Y en Popayán tenemos dos sedes, en la sede centro y en la sede norte. Una de las direcciones es la calle carrera sexta, 560, y pueden llamar al teléfono 317-831-5816, para que todos los minuteros puedan hacer uso de esta gran ventaja que es obtener un minuto más barato y así mismo puedan obtener mayores dividendos. Las directivas del gremio esperan continuar con este proyecto y así beneficiar a más vendedores de minutos. Gracias por seguir con nosotros. En un emotivo acto fueron lanzadas al Pacífico las cenizas del gestor cultural y creador del Festival Petronio Álvarez, Germán Patiño, en cumplimiento de su voluntad. Héctor Molina con el informe. Hoy vengo a despedirte, Patiño, adiós, adiós para siempre, adiós. Fue su voluntad reposar en su pacífico de ensueño, ese mismo que se había convertido en el foco de su vida, al estudiarlo, interpretarlo y darlo a conocer con toda la fuerza de su intelecto. Las cenizas de Germán Patiño, el gestor del Festival Petronio Álvarez, finalmente fueron depositadas en el corazón de lo que más amaba, ese mar que tanto inspiró sus crónicas, sus estudios, su cátedra. En el alma de todos los amantes de nuestro acervo cultural, permanecerá el espíritu del hombre que convirtió a la música del Pacífico en el más grande de los festivales, en donde miles de personas se reúnen para disfrutar de las músicas autóctonas de su territorio, gracias a la visión del maestro, Germán Patiño. Pase en su tumba. Y la siguiente es una mención comercial. Vuelve, recarga y gana de prepago claro, donde usted y muchos tenderos pueden ganar espectaculares premios. Participar es muy fácil, ingresa a tenderoclaro.com y pondrá a participar por motos, televisores, tablets y mucho más. Y aquí está Lisi Cardona con toda la información del entretenimiento. Lisi, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Comenzamos nuestras notas del entretenimiento. Duendecitos es una producción que protagoniza niños del corregimiento de Botrerito. Un proyecto cuyo objetivo es promover espacios de convivencia en la población infantil. Desde el 2013 una fundación vino trabajando con los niños del corregimiento de Botrerito en Jamundín en la formación cultural a través de las artes audiovisuales y musicales, logrando producir el cortometraje El Duendecito. Es un trabajo con los niños y niñas del corregimiento de Potrerito alrededor de las leyendas y los cuentos del duende, sus historias, sus fantasías. El cortometraje fue realizado con el objetivo de promover en la población infantil espacios de convivencia, formación en valores y reconocimiento de la memoria cultural de su región. El cortometraje fue realizado con una preparación de año y medio a nivel de preparación de actoral, digamos, trabajo con los niños alrededor de la historia. El Duendecito será estrenado en Cali el próximo jueves en la biblioteca del Centro Cultural. La señora y nosotros nos metemos un buen banquete. Rodillos, vasos y figuras precolombinas están exhibidas junto a diseños, símbolos y espacios en la exposición Sellos y Sentidos del maestro colombiano Díken Castro. Cerámicas y sellos de la cultura precolombinas son algunas de las piezas escogidas para esta exhibición en homenaje al arquitecto colombiano Díken Castro. Sellos y Sentidos refleja la pasión de este colombiano por las culturas precolombinas. En su exposición usó monedas viejas de 200 y 1000 pesos en las cuales se aprecian motivos de la cultura sinú y quimbaya. Estas piezas históricas evidencian la calidad del diseño de muchas culturas de nuestro país. A continuación, más noticias de entretenimiento. Con la exposición de arte gótico carmesí se dio apertura al décimo festival Cali Gothic 2015 en el que se exhiben obras pictóricas y fotografía artística. Dar a conocer ante toda la sociedad caleña la cultura gótica que es una cultura y es un arte, es un movimiento que ha sido de cierta forma poco visible en nuestra ciudad. En la apertura del festival Cali Gothic 2015, diferentes agrupaciones musicales de la ciudad tocaron notas de este género. La versión número 10 de este festival de cultura gótica irá hasta el 17 de abril y contará con artistas nacionales e internacionales como Patricio Capec de Argentina. Así terminamos nuestras notas del entretenimiento. Que tengan una feliz tarde. Chao. Y sí, gracias. Y hasta aquí las noticias. Nos encontramos nuevamente a las 8 y 30 con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. Recuerden que en nuestra página noticieromaspacifico.com.co pueden ver la repetición de nuestras emisiones. Felicitas. Felicitas.